Segmento Pequeñas Voces es patrocinado por EDUCO, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. Y estamos en nuestro segmento Pequeñas Voces. El día de hoy tenemos una invitada cuyo nombre es Bianca Corea y nos va a estar hablando sobre la rendición de cuentas. ¡Bienvenida! Espero que la estés pasando súper bien con nosotros. Gracias por haberme invitado y sí, la estoy pasando súper bien con ustedes. Y sí, hoy vamos a hablar sobre la rendición de cuentas, así que cuéntenme qué es lo que quieren saber. Cuéntenos usted primero. ¿Qué es la rendición de cuentas? Bueno, la rendición de cuentas es todos los procesos que podemos hacer para que niños, niñas, madres, padres, organizaciones, ya sean privadas o públicas, puedan hablar sobre lo que están haciendo. Sobre los impactos, sobre los avances que están teniendo, sobre el proyecto y las personas también sobre sus actividades, qué es lo que están haciendo en el día a día. Entonces, básicamente eso es rendir cuenta, que yo pueda transmitir, que yo pueda dar a conocer lo que estoy haciendo, ya sea como persona o sea como empresa o institución. Entonces, es como decir, estás explicando un proyecto para el colegio, por así decirlo. Entonces, al inicio de la presentación estás con tu maestra y le explicas cuáles son los participantes, de qué se va a tratar el proyecto y cuál es el logro que hiciste con el proyecto. Exactamente. Podés rendir cuentas también en el colegio. Esa es una forma. Yo tengo una pregunta muy curiosa. Ajá. Educo, ¿cómo rinde cuentas? ¿Cómo rendimos cuentas? De hecho, la semana pasada tuvimos, mira, a través del club infantil Tuktan Sirpi, que queda en Ginoteca, él es nuestro socio aliado y estamos, ¿verdad?, con ellos desarrollando diferentes proyectos. Entonces, el club también, que es nuestro socio aliado, le rindió cuentas a los niños y niñas que son parte del proceso del proyecto de rendición de cuentas. Y también ellos nos pidieron a nosotros, hicieron una carta, la dijeron al director y hicieron que nosotros rindiéramos cuentas, de saber qué estamos haciendo con ese proyecto, qué es lo que pensamos hacer. Así nuestros socios aliados lo han hecho. De hecho, otros organismos también han pedido que rindan cuentas. Entonces, es tener esa apertura y de querer compartir con los niños y niñas, porque al final nosotros decimos que trabajamos, ¿verdad?, por los derechos de niños y niñas. Entonces, también accedimos a que ellos conozcan nuestro actuar, qué es lo que estamos haciendo, con qué niños y niñas estamos trabajando, asimismo en qué proyecto y en qué comunidades. Le quería preguntar algo, a ver si nos lo puede decir. ¿De qué manera nosotros y los que están ahí en casa podemos rendir cuentas? Ok, una pregunta muy interesante, porque generalmente cuando hablamos de rendir cuentas, creemos que tiene que ver solo con el dinero. Por ejemplo, voy a rendir cuentas y mi mamá me dio 100 córdobas y tenía que gastar 30, ¿en qué lo gasté? Entonces, creemos que eso es rendir cuentas, pero eso es un mito. Eso no solo es eso, rendir cuentas, sino que, por ejemplo, vos, Javier, podés rendir cuentas sobre tus estudios. Puedes rendir cuentas en qué estás haciendo en clase, cómo te vas, qué actividades estás desarrollando. Y no solo vos, en tu familia también se puede rendir cuentas, qué actividades se están desarrollando dentro de tu hogar. Y esto mejora la comunicación y permite, sobre todo, poder tener como esa conexión fluida, ¿verdad?, entre la misma familia, entre compañeros del colegio, entre maestros, alumnos. Entonces, la rendición de cuentas es bien amplia y es súper interesante. Bianca, yo ahora sí le quiero hacer una pregunta. ¿Usted qué opina con todo el proceso y todos los proyectos que hace Educo? ¿Qué opino? Pues mira, es súper interesante porque poder interactuar con niños, con niñas, poder darte cuenta de todas esas capacidades y habilidades que tienen los niños y niñas. Y poder potencializar, que eso es lo importante. De repente pensamos que porque están pequeños, no deben participar o no pueden influir en cambios. Pero en ese proyecto que te mencionaba, de comunicadores y de rendición de cuentas, han logrado los niños poder incidir para que hayan cambios. Yo creo que ese debe ser como el objetivo que todos deberíamos tratar de conseguir. Así como ustedes, ustedes ahorita le comunican, le transmiten mensajes a los niños, niñas, aseguran que hasta los ven jóvenes, adultos, papás, mamás. Y a ustedes están haciendo también como esa incidencia y aportando a ese cambio. Bueno, me parece muy bueno lo que hace Educa con las comunidades de aquí, de nuestro país, de Nicaragua. Y este fue nuestro segmento Pequeñas Voces. El tema de esto estuvo súper, pero súper interesante porque nosotros no sabíamos lo que era una rendición de cuentas. Pero ya con Dianca, ya sabemos lo que es una rendición de cuentas. Así que ahí en casa pueden hacer sus rendiciones de cuentas, ya sea con el estudio y con los pares de familia. Vamos a una pausa comercial y no se vayan porque dentro de poco seguimos con más de ¡Niños Cámbara Acción! El segmento Pequeñas Voces fue patrocinado por Educo. Una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. El segmento Pequeñas Voces